Hey que tal guapos y guapas de Roblox sean todos bienvenidos a un nuevo video mas En esta ocasión chicos primero y antes que nada decirles de que feliz dia del amor y la amistad La verdad que que felicidades a todos no se si tengan pareja pero el día de hoy se celebra tambien la amistad Asi que si no tienen novia, si no tienen novio pues de perdida feliz dia por la amistad chicos Ya saben que se les agradece mucho por estar viendo estos videos Y pues mencionarles yo la verdad he estado muy, ahorita me acabo de dar cuenta de algo chicos Ya saben que yo tengo una dominus casi nunca la uso ahorita la traigo puesta Y acabo de ver de que ahorita vale 644 mil Robux Osea madre mia gente es una tremenda locura tener un item tan caro Y pues la verdad estoy feliz porque pues hace tiempo valia mucho menos y ahora esta subiendo de precios Lo que tienen los articulos limitados y mas una dominus que suben de precios chicos Que genial Tambien mencionarles chicos de que ya saben de que se esta especulando Incluso chicos yo estoy muy pendiente Muchos me dicen Andro ya salio el articulo del dia de hoy Por que? Porque en meses anteriores chicos Roblox Osea en años anteriores Roblox lanza algo Por ejemplo lanza un evento Lanza un promo code Algo por referente este dia Y la verdad chicos queria mencionarles de que yo para todo esto ya saben que en la descripcion chicos Y en los comentarios se los voy a dejar Les voy a estar dejando un link para que puedan ustedes entrar a este sitio web La verdad es una tremenda locura chicos porque pues yo siempre estoy revisando esto Muchos me preguntan Andro y tu que haces para saber cuando salen Ustedes se van a la descripcion obviamente que no se les olvide de dejar su like Deja tu like es gratis Deja tu like si quieres Si te gusta el dia de la muerte y la amistad Te gusta tener amigos Deja tu like Y tambien osea deja tu like si tienes novia A ver vamos a ver cuanta gente tiene novia Cuanta gente tiene amigos Y pues nada chicos En la descripcion como les digo les voy a estar dejando Y tambien se los voy a dejar en los comentarios ahi fijado El link para que puedan entrar chicos a este sitio Mencionarles chicos que este sitio esta siendo un evento bien padre Esta regalando codigos Si asi como lo escuchan miren vamos a ver ahorita Lo van a tener en la descripcion Como ya saben es patrocinador del canal Y habla de todas las cosas nuevas De todo lo que esta saliendo en Roblox De promo codes de juegos No solamente de Roblox en si Sino tambien de juegos de Roblox Ustedes le dan aqui en donde dice este boton rojo Lista de promo codes activos Y los va a estar mandando directamente aca Donde si bajan un poco aqui estan los codigos Incluso acabo de ver ahorita que aqui dice new code Cuando dice new code es porque Ellos meten un codigo Miren vamos a copiarlo Le damos aqui donde dice dale click aqui Y te manda directamente a la pagina de Roblox Donde tu tienes que poner el codigo este que acabamos de copiar Ahi esta copiado Canjear Y como les digo chicos cuando le ponen new code Es de codigos que ellos estan adquiran Se añadiu Ok perfecto Madre mia Se acaba de añadir 10 Ah les queria comentar chicos Ellos estan poniendo Diariamente codigos Que te dan Premios Osea te dan premios Vamos a convertirlo A Robux Se te añaden 200 Oh se te añaden Robux Madre mia Es que estos codigos tambien te dan Te dan Como se dice Te dan items Osea te dan items promocionales Y todas esas cosas La verdad esta bastante chido chicos Y pues nada Como les digo hay muchos items ahorita Si tu te metes aca Hay muchos items de artículos La verdad es una tremenda locura Todo es de Digo de De esta fecha Y pues queria mencionarle chicos Voy a regalar Esta flor O bueno Vamos a regalar este anillo Que vale Pues es unisex La verdad Puedo utilizar las dos Voy a regalar 50 Robux Entre todas las personas Que se suscriban el dia de hoy al canal Obviamente si ya estas suscrito Simplemente deja tu like Y comenta Hashtag Feliz Halloween Digo feliz Halloween Feliz Día del San Valentin Y yo les voy a estar mandando Robux Gente Simplemente como les digo Cometen eso Les voy a estar Es mas Vamos a estarles dando 80 Robux Para que alcance mas Osea Vale menos el articulo Que quiero regalar Pero lo vamos a hacer El dia de hoy Con todas las personas Que esten participando Como les digo Solamente tienes que poner Hashtag Feliz Halloween Ay Halloween Feliz dia Del De la amistad Vamos a poner amistad Y ya ustedes ponen El signo de mas Y su nombre de Roblox El dia de hoy Chicos voy a ser en vivo En el canal Dandoles esto Dandoles Robux Asi que pues nada Ustedes lo comentan Y ya son solamente Movil comentario Por comentario Por ejemplo Este comentario Y pues vamos a Probar con cada persona De los que esten comentando Chicos como les digo Es muy facil Miren esta persona Ya comento Y les vamos a estar dando 100 Robux Por cada uno Para decir Andro y porque no das 1000 Porque obviamente Queremos que ganen Mas personas Entonces pues Tenemos que Hacerlo asi Asi que pues nada chicos Ustedes empiecen a participar Este es mi regalo Se puede decir Este es mi premio Ademas de que si entran Al sitio Que van a tener En la descripcion Chicos Ellos ya estan dando Codigos Y pues Esten pendientes chicos Que si sale Un codigo nuevo Que muchos me estan preguntando Y por eso hago este video Aún no ha salido chicos En cuanto salga Creanme que yo voy a hacer en vivo O voy a subir un video Inmediato Rápido Para que ustedes Lo vayan a canjear Asi que pues nada chicos Vamos a seguir Dandoles asi A las personas Que utilicen el hashtag En el video Obviamente En este que estan viendo Osea No en el anterior En el cual lo estoy haciendo Sino Este es un ejemplo Pero En el que estan viendo Asi que pues nada chicos Ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Y pues Feliz Día del amor Y la amistad chicos No de Halloween Y la amistad chicos